Hola caballistas, soy Jessyna, bienvenido a mi canal y hoy os quiero enseñar la prueba de la noticia que os di el otro día de una mujer que se dedicaba a rescatar caballos aquí está la noticia recortada, pude pedir a alguien que tenía la revista que me la recortara, ya que la revista quería porque le colisionaba cosas y bueno aquí está, media vida rescatando caballos abandonados, la barcelonesa Leonor Díaz es la fundadora de la primera sesión de defensa de equidos y bueno aquí está la pequeña noticia, es pequeñita pero aquí se ve que los caballos que se han rescatado y bueno esta es la pequeña noticia y os la quería enseñar así, que es auténtica y que yo no me lo inventé yo las noticias que son 100% auténticas por eso procuro poner el link de donde yo he sacado la noticia o el material como en este caso de donde yo sacé la noticia y bueno, así que nada más caballistas he dejado este pequeño vídeo de verificación de la noticia y nos vemos próximamente ya, caballistas